¡Muy buenas! Bienvenidos a otro fricadas exclusivas de Japón. Hoy os quiero enseñar una chocolatina que me hizo gracia, me llamó la atención. Todos conocemos chocolatinas de licores, de diferentes licores, al whisky, al ron, no me acuerdo qué más alcohol, pero he visto muchos diferentes. Lo que yo jamás en mi vida había visto en España son chocolatinas con vino, chocolate rellenas de vino tinto. No estoy seguro si estas cosas existen en España, a lo mejor sí, no es tan exclusivo de Japón como digo, pero yo nunca lo había visto en España y me llamó mucho la atención. Como les gusta mucho el vino nuestro, vino tinto, porque en Japón no suele haber estas cosas, las voy a abrir en directo con vosotros. ¡Chocolatinas! Y voy a probar una, no las he probado todavía, pero la verdad es que chocolate con vino tinto mola bastante. Y esa música que suena de ahí es mi baño, que ya está preparado para darme el bañito. Eso también puede contar como fricada exclusiva de Japón, ¿no? Ahora me hablarán. ¡Ya está todo preparado! Me habla una voz de niña mona. Ah, sí, las casas japonesas son como en las películas, hay robots con voz de niña dulce que me hablan y me dicen, ¡Vete a darte un baño, señor! Y yo te frotaré el prepucio. En fin. Pues en directo acabo de sacar una chocolatina con tinta de pescado dentro. Dejaré a... Vamos a morder un poco solo para ver qué demonios sale. ¡Wow! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Parecen mocos! Se supone que esto es vino. No sé, Yoko... Yo no suelo salir en estos vídeos, pero bueno. Pues esto no sabe a vino. Vale, aquí me de vino. Yo creo que los japoneses no saben lo que es el vino, de verdad, ¿eh? Será un vino cutre de estos. Sabe a chocolate con algo pastoso dentro. Asqueroso. Y bueno, así tiene el toquecito al licor que suelen tener los bombones con licor. Pero no sabe a vino tinto. Y aquí termina la fricada exclusiva de chocolates de vino tinto que no saben a vino tinto. ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!